El departamento de Estelí ha sido un año muy difícil para los productores de la localidad, ya que en la cosecha de primera reportan pérdidas y el de postrera no todos produjeron, por lo que algunos rubros como el maíz han incrementado de precio, dijo la productora Blanca Castro. Ha sido un año muy difícil para los productores, inicialmente en el ciclo de primera no llovió, la mayoría, pues algunos sembraron pero no lograron cosechar nada y la esperanza era el ciclo de postrera, igual se sembró, hay zonas que son un poco más húmedas, la gente va a cosechar, pero van a cosechar tal vez la mitad de lo que esperaban, por ejemplo si esperaban 20 quintales pueden cosechar 8 o 10 y en las zonas más bajas, en las zonas secas, la cosecha se perdió completamente. Entonces ya la gente está diciendo que por ejemplo maíz no hay, porque el maíz siempre se siembra en mayo y se cosecha ahora, pero no se logró sembrar y el abastecimiento que están haciendo, lo están haciendo de otros municipios, entonces eso ha encarecido bastante el maíz, a 8 o 10 córdobas la libra para el consumidor. El sorgo disminuyó bastante la producción, pero esos dos cultivos fueron los más afectados. Casi todo lo que es el departamento de Madrid, la mayor parte, pues las zonas secas y en Estelí las zonas secas también del departamento. Asimismo señala que esto pone en riesgo la seguridad alimentaria de cada familia. Porque muchas familias dependen de lo que producen, porque para su gasto, incluso para los gastos de los niños, la salud y todo, si no producen pues no tienen comida y tampoco tienen para otro gasto de la casa. Noticias 12, Darlen Tellez.